Ya estamos en contacto con el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, el señor Luis Barberí. Ya supondrán el tema que vamos a abordar con él. Presidente, buen día. Le saluda Rubén Atahuchi. ¿Cómo está? Muy buenos días. Es un gusto poder estar con ustedes en esta oportunidad para podernos hablar del tema que está siendo tratado a distintos niveles en el país que tiene que ver con los documentos salariales. Presidente, el lunes la Confederación asistió a una reunión con el gobierno, con el ministro de Economía. Hubo interesantes conversaciones respecto de otros tópicos de la relación entre empresa y Estado. Y al salir de la reunión, los empresarios dijeron que no se abordó el incremento salarial porque se supone que el gobierno y la central obrera boliviana van a nomás encaminar el incremento salarial. ¿Cómo fue la reunión? ¿Nos puede contar brevemente, presidente? Creo que fue auspiciosa, una buena reunión. Después de 17 meses de instalado este gobierno, fue la primera vez que pudimos encontrarnos y establecer un nivel de diálogo inicial con el ministro de Economía y Finanzas. Hablamos de muchos temas que estaban pendientes de ser tocados en todo ese tiempo. Muchas preocupaciones que tenemos los empresarios con relación a la crisis económica, con relación a la crisis sanitaria, con relación actualmente también a las consecuencias que nos va a traer dentro de la economía el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Entonces, la situación interna del país, las dificultades que tenemos los empresarios para poder producir, para poder exportar, el contrabando, el grave efecto que tiene el contrabando sobre la economía de las empresas y sobre las fuentes de trabajo, en fin, el déficit fiscal, todos estos temas que están pendientes, las reservas internacionales están disminuidas. En fin, creo que fue un inicio auspicioso de diálogo que esperamos pueda continuarse para beneficio del país. Se habló del incremento salarial, como dijeron que no los empresarios, como también algunos representantes ese día. No pudieron conseguir... No, no se llegó a tocar ese tema. Se agotaron todos los otros temas y ninguna de las dos partes abordó el tema del incremento salarial. Había cuenta de que las posiciones ya habían sido, bueno, de parte del sector empresarial privado, ya habían sido manifestadas a todo nivel, en todos los rincones del país, por las distintas instituciones y la Confederación, por supuesto, liderizando a los empresarios. Presidente, sin embargo, la Confederación de Empresarios, sus asociaciones, las cámaras, decían que el gobierno debería atender a los empresarios en la definición del incremento salarial, debería haber una reunión tripartita. Nunca se logró eso. ¿Era la oportunidad para plantearle ese tema, presidente? Precisamente ahí Bolivia ha suscrito el convenio 131, que se ha convertido en una ley supranacional de aplicación obligatoria por los países que se suscriben a ella. En el caso de Bolivia debieron haberse realizado consultas exhaustivas. Si bien no se llega a las reuniones tripartitas, debieron haberse realizado consultas exhaustivas para evaluar la posibilidad real del sector empresarial de poder pagar un incremento salarial. Entonces, eso no se hizo. El Estado ya no ha incumplido con el cumplimiento de esa norma, del convenio 131 con la Organización Internacional del Trabajo. Y más que reunión tripartita, nosotros creemos que lo importante es reunirse las dos partes que tienen que ver en este tema, que son el sector empleador y el sector trabajador. Entonces, y eso no se llega. Nosotros somos convencidos de que el diálogo es el mejor vehículo para poder entenderse, para poder discutir y debatir los temas. Ahora, presidente, hay incremento salarial anunciado. Se va a consolidar esto a través de un decreto, ya sea el domingo o el lunes, en el Día del Trabajador. 3% de incremento al salario básico y 4% de incremento al mínimo nacional. Se ha adelantado que el decreto va a señalar un pago obligatorio a las empresas que pueden negociar, sin embargo, un incremento más allá del 3% y no así menor al 3%. ¿Qué criterio tiene, más allá de haber dicho la empresa, de que va a complicar su situación, va a generar desempleo y va a cumplir o acatar estas determinaciones? Claro, los empresarios siempre hemos acatado la ley, la norma, las disposiciones emanadas del gobierno, de eso no hay duda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya vamos a ver. No va a ser fácil y seguramente muchos no vamos a poder. Algunas empresas pequeñas, sobre todo las más pequeñas, son muy frágiles financieramente. Algunos empleos se van a perder, es una pena. Las empresas no vamos a fortalecernos en la medida en que hubiéramos deseado para apoyar mejor la reactivación económica, el desarrollo económico y la generación de más empleo a través de posibles nuevas inversiones. Entonces, pero bueno, va a ser una lucha, continuamos. Y el otro tema de debatir incrementos adicionales, pues yo creo que es un despropósito, una burla quizás, si ya decimos que las condiciones del país no permiten ningún tipo de incremento, de movimiento, porque la economía está a través de una crisis muy grave que todos la sentimos. Mucho menos vamos a poder todavía seguir ofreciendo más. Eso creo que tiene una segunda intención parecería de exacerbar el clima laboral, el clima de trabajo que tiene que haber en un buen nivel para llevar adelante las actividades productivas de las empresas. Ahora, el incremento salarial tiene otros efectos, no solamente es el incremento al sueldo mensual, sino también tiene efecto en los bonos, en los beneficios que secundan al cobro mismo de un salario. ¿Ha hecho un cálculo? ¿Ha estimado alguna consecuencia a la Confederación de Empresarios? Mire, cada 1% de incremento a estos conceptos implica un costo entre el sector público y privado de alrededor de 100 millones de dólares adicionales. Entonces, es fácil sacar cuentas y deducir. Claro, el Estado en este caso ya no está participando. El Estado tiene la prerrogativa de discriminar en este caso y ellos abstenerse de hacer ningún incremento, como así lo han decidido, porque no están en condiciones. Yo creo que nadie estamos en condiciones en Bolivia de asumir este tipo de costos, pero se castiga al sector empresarial, privado, formal e informal, se castiga con un incremento obligatorio. Entonces, hay que trabajar, esa es nuestra realidad, lamentablemente. Nosotros creemos que el gobierno está para generar condiciones para todos, para poder contribuir desde el rol que nos corresponde después del desarrollo de la economía del país. En este caso, en el sector privado, nos sentimos que no estamos siendo objeto de condiciones favorables para poder desarrollar nuestras actividades. Presidente, ha sido duro en relación a esto el ministro de Economía, don Marcelo Montenero, quien ha dicho que los empresarios tienen billetera, pero dicen que no tienen ahora para el incremento salarial, pero sí, algunos de ellos participan de las movilizaciones políticas. ¿Tiene un criterio respecto de esto? Sí, efectivamente, cada persona es libre de tener su propia orientación política, sus propias convicciones. Institucionalmente, el sector empresarial privado se maneja en un ámbito de absoluta neutralidad y concentrado en los temas productivos, que son los que más nos preocupan. A ver, hay que, seguramente, reinventarse para atender estos requerimientos. La empresa dice, la empresa privada dice que va a haber la forma, aunque obviamente las consecuencias siempre van a ser visibles ante este incremento salarial que se viene a partir del 1 de mayo. Le agradecemos, don Luis Barberí, por esta deferencia que siempre tiene con la razón y sus transmisiones digitales. Un abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo para usted. Gracias. Era Luis Barberí, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Dicen que tuvieron una primera oportunidad de reunirse con el gobierno.